De acuerdo a las intenciones del Comandante del Ejército Nacional, se actualiza el Código de Honor del Soldado Colombiano como una herramienta dinámica, sencilla y práctica para la aplicación de los diferentes principios y valores que tiene el Ejército Nacional arraigados como poder terrestre. El nuevo Código de Honor del Soldado de Colombia reza, como soldado del Ejército, acato con honor la Constitución, fundamento mi conducta en principios y valores, soy leal a mi patria, mi institución y mi familia. El Código de Honor del Soldado Colombiano representa precisamente esos pilares que debe tener el soldado en todo momento en su actuar, la condición del militar sustentada en el acatamiento de la Constitución, de las normas y las leyes, esto hace parte de la Ley 1862 del artículo número 5, también habla del honor militar como un principio fundamental que debe conservar todos nuestros hombres y mujeres en el desempeño de sus funciones. Recordamos también que la Constitución Política Colombiana es norma de normas y así lo reza el artículo 4º dentro de la misma. Y tenemos en cuenta que todas estas normas están enmarcadas dentro de principios y valores que son prácticamente el ADN y la esencia de lo que debe ser el soldado colombiano en el desarrollo de las diferentes actividades. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.